Buenos días, vamos a rezar en Padre Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenos días. Vamos a continuar con la tercera semana, con las peticiones que dije también, repetí la vez anterior, que es dolor, dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Pedir pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Y la última vez les añadí, más que peticiones, lo que dice San Pablo de los Colosenses, completo, yo completo en mi cuerpo, con mis sufrimientos, lo que falta a la pasión de Cristo. La pasión de Cristo se completa con mis sufrimientos, como el vino de la misa se completa con el poquito de agua que se echa antes del ofertorio. Muy bien, pues la vez pasada empezamos a hablar de las siete palabras de Jesucristo y hablamos de la primera, perdónales, que no saben lo que hacen. La segunda, mujer, perdón, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mujer, este es tu hijo. La cuarta, tengo sed. Y la quinta, Eloí, Eloí, Demás, Abactaní, Señor, Señor, porque me has abandonado. Pues vamos a continuar con la sexta palabra. La sexta palabra es, todo está consumado. Todo está consumado. Es importante ver que antes, la última palabra que, Señor, en tus manos encomienda tu espíritu, antes de comentar todo a Jesucristo, dice, todo está consumado. O sea, he hecho lo que tenía que hacer, ahora lo cedo, me entrego al Padre. O sea, no entregarte al Padre y a Dios sin haber hecho lo que tenías que hacer, sino hay que cumple con tu deber y después entrega todo a Dios. Primero cumplirlo y después encomendarse a Dios. Haz lo que debes y deja a Dios ser Dios. Es una palabra que decimos, haz lo que debes y deja a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios tiene muchos significados, pero primero que Dios es el que te quiere y te recibe, pues déjale a Dios que te ame, entrégalo todo a Dios. Pero también no juzgues a los demás. Déjale a Dios que haga su trabajo. Que el juzgar a los demás no nos toca a nosotros. Eso le toca a Dios que lo sabe todo. Nosotros no sabemos suficientemente de esa persona, suficientes cosas de esa persona para juzgarle. Deja a Dios ser Dios y que haga su trabajo y tú haz tu trabajo. O sea, haz lo que debes y deja a Dios ser Dios. Pues Jesucristo dice, todo está consumado. ¿Qué es lo que está consumado? Pues la misión que le encargó el Señor, el Padre. Lo que los profetas escribieron sobre él. Todo lo que los profetas dijeron que tenía que hacer de sufrir y llegar al Padre, todo lo ha cumplido. Fíjense las veces que sale en el Evangelio y esto lo hizo Jesucristo para que se cumpliera la profecía de Isaías. Y esto lo hizo para cumplir. O sea, Jesucristo estaba muy interesado en cumplir lo que le habían mandado. O sea, vamos a nosotros a pensar, cumplir con tu deber. Una cosa privada, pero mi padre, que cuando murió, antes dejó escrito, tuvo un speech, unas palabras y dijo, yo quiero que me recuerden como una persona buena que cumplió con su deber. Esto es lo que me importa. Me gusta. Una persona buena, buena en el sentido, como dice Antonio Machado, bueno en el sentido, en el buen sentido de la palabra bueno. Porque la palabra bueno tiene mal sentido también. Es muy buena persona, pero es un canalla. Es muy buena persona, pero es un tostón de tío. Una persona buena en el buen sentido de la palabra. Quiero que me recuerde con una persona buena que cumplió con su deber. El cumplir con tu deber es muy importante. Y a veces nosotros no lo cumplimos. Nos quedamos tan tranquilos. Y Jesucristo cumplió todo lo que estaba a saber. Y nosotros además tenemos que cumplirlo. No solamente como siempre, sino cada vez mejor. Hay que hacer tu deber cada vez mejor. Como el bolero de Rabel, por ejemplo. El bolero de Rabel. Es un motivo muy sencillo. Muy sencillo. Y que se repite cantidad de veces. Pero no resulta cansado. ¿Por qué? Porque va encrechendo. Va creciendo cada vez. Cada vez tiene más intensidad. Tiene más fuerza. Van entrando cada vez más instrumentos. Se va agrandando todo. Y es una cosa muy sencilla, pero que va cada vez encrechendo. Cumplir nuestro deber es una cosa muy sencilla. Es lo que hacemos todos los días. Pero hay que hacerlo cada vez mejor, encrechendo como el bolero de Rabel. Y entonces todo está consumado. Jesucristo todo lo que tenía que hacer lo hizo. A ver si podemos decir algo un poco parecido nosotros. No solamente en el momento de la muerte, sino cada día, cada año, he cumplido con mi deber. Y un poco mejor que el año pasado. primero cumplirlo y después encomendarte a Dios. Vamos con la séptima palabra. Señor en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo digo con fuerza. Lo digo con tal fuerza que el centurión, no es el centurión del Evangelio el que quiso caerse, no. Un centurión que había allí le dio a Jesucristo. Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Por la fuerza con que dijo esas últimas palabras era inaudita, porque estaba ya totalmente agotado. Después de esto ya murió. Y lo dijo con fuerza. ¿Y qué es lo que dijo? Pues lo que dijo al venir al mundo. Dice el Salmo. Cuando Jesucristo vino al mundo, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. Dijo, he venido a cumplir la voluntad de Dios. Esa era su misión en la vida. Cumplir la voluntad de Dios. Y en la oración del Padre Nuestro, que hemos rezado hace poco, hágase tu voluntad en la tierra, así en la tierra como en el cielo. El que se haga su voluntad. Y el reino de Cristo, el reino de Cristo que tanto anhela a Jesucristo y que vive para crear el reino de Cristo, el reino de Cristo es la situación en que se realiza la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en esta tierra. Lo mismo que tienes en esta tierra. O sea, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nos queramos como hermanos y hermanas. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. La realización de este mandamiento es el reino de Dios. Dios. Porque Jesucristo estaba siempre anhelando el reino de Dios. Para eso vino. Y es curioso, fíjense que la Virgen María, cuando el ángel San Gabriel le pidió en nombre del Padre, que aceptase el ser madre del Mesías y Jesucristo. Y la Virgen María, una chiquita de 16 años, de un pueblacho, un pueblo nazareo, un pueblo muy pobre, pues sería una chica como tal, pues ella dijo, hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí, según tus palabras. Y en ese momento la Virgen se quedó encinta de Jesucristo. En ese momento el Hijo de Dios se hizo hombre. Y las últimas palabras que Jesucristo oyó, las primeras palabras que ese pequeñito que era Jesucristo, que estaba en el viento de la Virgen, en su oído, claro, no sentiría nada. Pero lo que entró lo primero fue el eco de las palabras de su madre, hágase en mí, según tu voluntad. Eso es lo que oyó lo primero Jesucristo. Y lo que dijo Jesucristo lo último de su vida es, Señor, me entrego a ti. Es lo mismo. O sea, las palabras de la Virgen, hágase en mí, según tus palabras, coincidieron con cuando Jesucristo entró en esta vida y dijo, he venido a cumplir la voluntad de Dios. Las dos palabras se unieron al mismo tiempo. Y después la vida de Jesucristo, y la Virgen también, la vida de Jesucristo fue un continuo entregarse a Dios y en el último momento de su vida fue el colofón, Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesucristo fueron el eco que quedó en el Gólgota, en el monte de Gólgota, de las palabras de Jesucristo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes, otro día, tenemos que sentir estas cosas, sentir que Dios está con nosotros, porque lo sentimos de una manera en el subconsciente. Por ejemplo, un niño está en los brazos de su mamá, un pequeño, un bebé, está en los brazos de su mamá, y el niño está mirando y atando y diciendo, no sabe lo que piensa, pero tiene una seguridad, siente seguridad en el subconsciente. En la conciencia no, no sabe nada, pero en el subconsciente está tranquilo porque está en los brazos de su madre. Bueno, así es como estamos nosotros siempre, sentimos en el subconsciente que estamos en los brazos de Dios, abrazados por Dios. Pero hace falta sentirlo también en el consciente, en el mundo consciente, sentirlo, no solamente en el subconsciente, sino sentir que Dios está contigo y te abraza. Verás tú, venga a hacer tu voluntad. El dolor, el dolor que sintió Jesucristo y que decimos nosotros a veces. No lo manda, más que mandarlo Dios, Dios lo recibe con nosotros. Te abraza y recibe tu dolor, comentando en palabras muy suaves. Conozco tu pena, comprendo tu dolor. Conozco tu pena, comprendo tu dolor. Abrazándote a ti, recibe el dolor que tú recibes. Sufre contigo, siente contigo. No solamente te consuela por estar contigo, sino que te anima a que ese dolor que tú recibes lo conviertas, no en odio y en desprecio, sino lo conviertas en amor. Lo conviertas en amor. Te ayuda desde dentro para eso. No solamente te consuela, sino que te ayuda a convertir en amor tus sufrimientos. Como el aroma de Atahualpa Yupanqui, que alguna vez lo he comentado con vosotros. Me gusta mucho. Es una canción. Este, el aroma que nació de la roca de una piedra que no tiene agua, no tiene, le toca el viento, no tiene sol. Dice, pero con... y le brotó una flor, creció una flor en el aroma. Y dice el poeta, pero con el alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas. Pero con el alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas. Eso había de aprender los otros si lo supieran. Pues así vivimos en nosotros. Otra cosa también es, en la última palabra, que se va el tiempo enseguida. En la última palabra, cuando murió Jesucristo, cuando expiró, el velo que cubría el templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significa eso? Ese velo es el que cubría a Dios. Nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote para dar incienso. Eso cubría el misterio de Dios. A Dios no se le ve ni se le oye. Está cubierto. No sabemos que ese es el misterio. Ese velo lo cumplía. Y cuando Cristo murió, ese velo se rasgó y apareció quién era Dios. ¿Y quién era Dios? Jesucristo en la cruz, muerto, amando hasta la muerte con dolor. Ese es Dios. Dios. Estas son las siete palabras. Ahora vamos a añadir la octava palabra que no está, que es el silencio de Jesucristo. Las palabras que no dijo durante la pasión, sobre todo. ¿Qué pensaba? Imagínese usted. Eso piénsele usted y dedúzcalo usted. ¿Qué pensaba cuando le pasó esto y cuando le hicieron esto y cuando le hicieron esto? Escuche eso que pensaba Jesucristo. Esa es la octava palabra. El silencio de Cristo. Y Jesucristo murió. Le bajaron, le desenclavaron de la cruz y la Virgen con la pietana de Michelangelo. Recibió el cuerpo de Jesucristo muerto y desangrado, hecho pedazos. Y Jesucristo murió. Murió de verdad. Estamos acostumbrados a las películas y las novelas que siempre acaban bien. Parece que iba a morir, pero no. Acaba de verdad. Y de la resurrección ya es la cuarta semana, no hablamos, pero yo quisiera decir una cosa más. Dice San Pablo, si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana, es inútil. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil. Pero Jesucristo resucitó. ¿Y por qué sería inútil? Pues claro, porque todo lo que creemos está fundamentado en que después de la muerte está Dios esperándonos. Si les da que no existe Dios y que no existe nada de la vida eterna, pues todo lo que hemos creído es absurdo. Es vano. Pero yo diría, yo pensaba, aunque fuese que en realidad que no existe Dios y que no existe, por supuesto, si no existe Dios no existe la vida eterna, que a la muerte no hay nada. Pues yo creo que aunque, yo creo que hay, yo creo que Jesucristo, por supuesto, en el supuesto de que no hubiese nada, yo creo que compensa con mucho el haber encontrado alguna mente a ese Dios que dicen que no existe. Porque ¿qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado, el haber encontrado a Dios es, nos ha dado ilusión de vivir, ilusión de vivir. ¿Por qué? Porque nos ha dado una misión en la vida, el amarnos a los unos a los otros y ayudar al que sufre. Nos ha dado una misión en la vida, nos ha dado compañía en el silencio. Tanto tiempo de silencio en nuestra vida, pues Jesucristo es Dios, Jesucristo es el compañero del silencio. Cuando nadie habla, Dios te habla. Y calor en mi corazón, calor en el corazón, sentirte amado. Porque, por ejemplo, una gente que está enamorado de la música, estupendo, esa le da misión y te da toda su vida. Pero la música no te ama a ti. O las matemáticas, las matemáticas te dan ilusión en la vida y te dan misión en la vida, pero las matemáticas no te quieren a ti. Y Dios sí te quiere a ti. O sea, ¿qué es lo que te ha dado Dios? Te ha dado ilusión en la vida, vivir con ilusión. ¿Por qué? Porque te ha dado una misión en la vida, te ha dado compañía en el silencio y calor en el corazón. Por eso vamos a agradecer el ser cristianos. Y vamos a rezar un ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada, mucho ánimo y a echar de ganas. Hasta la próxima.